Tras la declaración del estado de emergencia en la libertad por las fuertes lluvias que se pronostican, un especialista brindó algunas recomendaciones para proteger las viviendas y otros espacios. Tras el estado de emergencia decretado por el gobierno central a la libertad y cinco regiones más por las lluvias que se registran en la zona norte del país, el gerente de defensa civil brindó que acciones tomar antes, durante y después de las precipitaciones. Antes hay que limpiar los techos, evitar que se acumule, o sea, la lluvia es dañina cuando se concentra en los techos. Si limpiamos los techos, bueno, no habría donde se concentre. Y si de ahí le damos cierta caída y desfogue, va a llover, lo que llueva va a evacuar y el techo no va a permeabilizar hacia el interior. Lazo exhortó a la población a tener sus conexiones eléctricas protegidas, especialmente las que se encuentran en los techos. Lo peor que puede suceder es que lluvias intensas y la vivienda no esté protegida a sus partes eléctricas. Y un cortocircuito sí va a ser mortal, eso va a ser mortal. La lluvia nos dañará el techo, de repente ingresa a la vivienda, pero nada más, nos afecta. Pero una parte eléctrica sí nos puede causar daño a la persona, a los niños sobre todo, o una persona, por ejemplo, quiere evaldear su techo en ese momento y no ha previsto que tiene cables expuestos. Entonces, eso le pedimos, que verifique que si tiene cables sobre los techos, estén entubados. Finalmente, evacuar todo el agua emposada en los techos y en el interior de la vivienda, para evitar que se dañe la estructura y quede debilitada. El funcionario también indicó que 70% de viviendas en Trujillo no están preparadas para soportar fuertes lluvias. Las viviendas en Trujillo, sin temor a equivocarme, por lo menos un 70% no están preparadas para lluvias. Todos los techos, como les repito, son planos. Recién estamos tratando de permeabilizarlos, poniéndole techos inclinados. ¿No han visto ustedes unos techos aligerados? Sí, pero lamentablemente son techos sobrepuestos y la lluvia no llueve solamente así. La lluvia con el viento llueve así, en sesgo. Entonces, ingresa por los laterales. Entonces, hay que evacuar, pero la mayoría de viviendas de acá sí está expuesta, en realidad. Hay que recordar que esta última semana, la Comisión Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño informó que cambió el estado del sistema de alerta no activo a vigilancia del niño costero, ya que existe una mayor probabilidad de que continúe el calentamiento anómalo del mar. En otras noticias, un joven de 24 años murió en un accidente de tránsito.